Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Silva y tengo 31 años y soy gerente de comunicación externa y sostenibilidad en Bacus. Me encargo de todo el diseño y la implementación de la estrategia de comunicación de la empresa, tanto en medios tradicionales como en medios digitales. Decidí llevar The Power MBA porque me pareció que la propuesta de contenidos, la propia flexibilidad del programa y el equipo que está detrás, que son emprendedores que han alcanzado un nivel de éxito con sus startups, definitivamente marca la diferencia con contenidos tradicionales que se pueden ver en programas de las grandes escuelas de negocio en el mundo. La propia propuesta de contenido, la flexibilidad que brinda y el perfil de la gente que está detrás del proyecto está muy orientado a un público joven, jóvenes que estamos creciendo rápidamente en los sectores en los que estamos y que buscamos un programa que nos brinde las herramientas para seguir creciendo profesionalmente y manejar nuestros propios tiempos, que creo que es súper importante para nosotros.